Nación, nuestra pasión. Visita el Boot de History para más información e inscribe tu idea ya. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Desea. Proyecta. Proyecta. Investiga. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Yo hice toda mi escuela en Amstrad y Atari y demás. Y casi he dejado después. Bueno, un poquito con la Play One y ya, ¿no? Pero, pues la verdad, sí, yo fui un geek, pero muy tempranito. Hace un año, aquí en el Campus Party estuvimos hablando de un proyecto que se llama Beat Up, que es un proyecto que finalmente fue nuestra esencia para empezar la compañía. Este proyecto está medio quemado por la iluminación, pero bueno. Este proyecto actualmente está como en stand-by. Como lo pudieron ver en varias pláticas que hubo anteriormente, tienes varias maneras de fondear tus proyectos. Entonces, nosotros hemos decidido que este proyecto, hasta que no tengamos el capital completo, ni le llevamos a tocar. Tuvimos una primera inversión de capital, ¿sí? Que nos permitió hacer este demo. Este demo no corre como tal públicamente. Corre directamente en un kit de desarrollo de PlayStation 4, ¿sí? Tiene básicamente lo que es un vertical slice, es decir, un nivel completo, optimizado. Y, pues, las primeras mecánicas, ¿sí? Este demo lo hemos tardado, lo echamos unos seis meses y básicamente desde diciembre lo hemos parado. Hemos agregado algunos shaders de árboles y ya, nada más. Pero bueno, nosotros lo que buscamos es, pues, inversión de capital privado. Y, pues, ¿qué hacemos mientras? Pues, hacemos chamba básicamente para clientes. Y así sobrevivimos como compañía. Ahí es como un poquito una edición corta del vertical slice con minibus que te encuentras al final. Por cualquier persona interesada en arrugarlo, se tendrán que venir al estudio directamente para poder arrugarlo en el PlayStation. Ok. También en el Electronic Game Show, hemos anunciado un pequeño juego móvil que, pues, el equipo creativo que tenemos en Cosmogonia, tenía, pues, tenía como esa espina hacer algo totalmente propio. El programador, Marlon, y también Rodrigo, el technical artist, como que en una tarde se la fumaron pensando a ese proyecto. Bastante divertido, que de hecho ya está todo programado, más bien estamos ahorita en la parte artística. Bueno, si nos siguen, pues, básicamente van a ver próximamente qué onda con ese juego. Y bueno, por otra parte, tuvimos la fortuna en finales de año de poder acceder a un fondo muy chiquito, un fondo no mexicano, sino un fondo francés. Si pudieron escuchar de mi acento, no es que ando enfermo, sino que vengo de Francia. Y ese fondo se llama Relatio, que permite a compañías mexicanas y francesas de colaborar juntas. Es mejor poder conocerse antes, por supuesto, por cada talento, ¿no? Es un fondo muy chiquito. Ahí la parte interesante es que las dos compañías con quien trabajo son compañías que tienen muy buenos créditos. Solidanim es una de las empresas más grandes en parte de motion capture, toda la parte del pipeline de captura y movimiento, y también de modelado, por supuesto. Game Audio Factory, que hace muchísimo son design para la parte de juegos, juegos consola y juegos PC. También toda la parte de programación. Y bueno, nosotros Cosmogonia lo que ponemos finalmente en el proyecto es toda la parte de diseño interactivo, la parte del proyecto del contenido 3D y, pues, el código. Solidanim, de hecho, últimamente trabajaron en un muy buen proyecto, pues, la última película de Alicia, no sé si la vieron. Aparentemente la historia está bien chafa, pero el motion capture está padre. Ahí luego se hicieron el mocap, pues. Aquí tenemos Game Audio Factory. Y bueno, nosotros... Cuando, para nosotros, ese proyecto también es una excusa para poder, pues, un poquito más empaparse de la parte de VR. No en una cuestión técnica, aprender cómo funciona Apache R y el Oculus con el Unreal o con el Unity, porque eso es algo relativamente fácil. Y para varios clientes que tuvimos, pues, ya lo hicimos. Pero para una parte más profunda, finalmente, cómo desarrollar un proyecto, un videojuego con una intención, pues, muy, muy profunda. Finalmente, eso es lo que nos interesaba. Hay dos tecnologías que sí hemos declarado que queremos utilizar, que es el Unity y el Audio Kinetic Wise, que es un motor de audio bastante potente. Y a dónde todavía estamos viendo qué onda, pues, es la parte del VR headset, la parte Oculus o el HTC Vive. Y, por ser la compañía Solidanim, estamos viendo la parte del Motion Capture Vicon, con un patch directamente con el Autodesk Motion Builder, y, pues, otros sistemas. Más que nada, ese proyecto no es un proyecto comercial. Es un proyecto que es literalmente de investigación. De hecho, por ser a través de un sistema de Motion Capture, solo lo van a poder ver en showrooms de este tipo. Esperamos, por supuesto. Y, además, tenemos una deadline que es para diciembre. Así que no vamos a tener de otra, vamos a tener que mostrarlo. Que eso es la parte interesante. Mi potencial inicio se lleva a llamar así. Experimentos narrativos en realidad virtual. Las paréntesis W y P no fue para ponerlo en el título final, sino que todavía no estaba seguro de qué iba a ser el título. Por eso le puse Work in Progress. Creo que, pues, no entendieron y pusieron WIP. Pero, pues, resulta que a veces las cosas no ocurren como queremos. Se nos comieron literalmente los meses. Empezamos el proyecto en enero, pero se nos comieron los meses con varios proyectos para clientes. ¿Por qué? Porque las tres compañías finalmente hacen desarrollo para terceros. Y, por lo mismo, pues, hoy seguimos en una fase, pues, explorativa, ¿no? Ahí puse los hashtag, no bullshit y todo eso. ¿Por qué? Porque, pues, finalmente lo que les voy a hablar es lo que tenemos al día de hoy. No les voy a decir lo que vamos a tener como sueño en dos años, que, pues, va a estar en todas las plataformas y todo eso. NEL, ¿no? Creo que, pues, no es realmente la escena para hacerlo. Y, bueno, no importa. Fuera de ser un proyecto que tenemos que hacer como tal, porque, claro que, pues, el incentivo de un fondo, cualquier persona que ha trabajado con fondos del gobierno, pues, casi te casas con, pues, la misma institución. Fuera de eso, porque es realmente un recurso muy chiquito, teníamos la voluntad de trabajar las tres compañías juntas. Y, bueno, finalmente, ese proyecto se integra, pues, en la ADN que tenemos de Cosmogonía. Resulta que... Resulta que Cosmogonía lo hemos comenzado hace dos años a base de un proyecto que yo hice, uh, casi hace diez años en mi maestría. Ese proyecto se llamaba Terra Delhi. En esa época apenas salía el primer Unity. Bueno, de manera muy comercial. Y, ya, Unreal todavía está bien difícil amanecerlo. Aquí tenemos una video corta que la voy a quitar sobre el proyecto. ¿Qué fue Terra Delhi? El Terra Delhi como proyecto preludio, finalmente, a la compañía. Es un proyecto, una experiencia, no realmente un juego. Una experiencia interactiva, en el cual no hay como estado de ganar o perder, sino que, literalmente, pues, detonar sensaciones para la persona que iba a experimentar. ¿Cuál fue la temática? El usuario tenía que instalarse dentro de una instalación en una silla de juego. A su lado izquierda, a su lado derecho tenía un joystick, un joystick con el Force Feedback, ¿sí? Y, pues, íbamos a apagar todas las luces alrededor de él. Había un sonido, 5.1, alrededor de él. Y tenía a su mano izquierda, básicamente, una mapita de papel y una pequeña lámpara. Y, ya, lo estábamos derrando totalmente salvaje con esa información. ¿Qué tenía que hacer el usuario? Esa es la mapa de papel. Básicamente, necesitaba encontrar, a través del 5.1, la fuente sonora. Por ejemplo, ah, hay un perro ladrando. Ah, veo que en el cuarto de al lado que está a mi derecha, se escucha el perro. Bueno, muy sencillo, ¿no? ¿Qué haces? Pues, ¿tú te mueves la cabeza? Pues, sí, está aquí el perro. ¿Cómo haces tú con una silla de rueda para moverte hacia él? Entonces, es a donde mueves el joystick y, naturalmente, todo el sonido iba moviéndose en el 5.1. Que cuando tienes la luz prendida, pues, no tiene mucho efecto de magia. Pero cuando la tienes apagada, ahí es cuando es interesante. En esa época, no había nada del sonido binaural, no había nada todavía del oculus. Yo, literalmente, aquí fue un proyecto que funcionaba con el motor de AudioWise y un patch con un XML para la lectura de datos en el espacio, pues, tridimensional no más. Para los que les interesa, acaso, pueden descargar este pequeño proyecto, finalmente, en la página de Cosmogonia. Necesitan un sistema operativo XP, que la neta ni sé si alguien todavía tiene XP. Pero, la verdad, ni hemos hecho nada, pues, de repatch y repatch. Entonces, lo pueden encarar y, por supuesto, un sistema de audio 5.1. Pueden jugar con las teclas o, si no, con un joystick. Lo que yo pude checar, a un inicio, que vamos a empezar el nuevo proyecto, que yo les mencioné de Relatio, es, pues, ¿qué son, finalmente, los primeros juegos saliendo en las tiendas de VR? En Steam y demás. Principalmente, muchos simuladores. Muchos simuladores en Rail, en avión, en lo que quieres, ¿sí? También, juegos de aventura point and click. Bueno, puedes checar fácilmente, pues, en el escenario lo que hay y avanzas. Y trigueas, finalmente, trigueas elementos. También un renero más que usado en los juegos de terror. Y, por fin, pues, unos shooters. En cuestiones de nuevas narrativas, yo creo que todavía es un combo que, pues, se va a explorar bastante más en un futuro. Y eso es lo que nos interesa más jugar. Antes que nada, el universo que queremos implementar para este nuevo proyecto. Yo decidí que sea un personaje anciano, un viejito, en un hospicio. No es muy alegre todo eso, ¿no? Las imágenes no se entran a la iglesia. Y, básicamente, lo que ocurre, pues, es que está ahí en su hospicio, que es como su cuarto, finalmente, donde está ahí. Y lo que va a pasar es que vas a perder la noción de cuál es la realidad y la realidad ya está. Pues, ¿cómo está el desarrollo de la línea de tiempo? Eso es lo que estamos desarrollando a través de espacios, espacios físicos del cuarto. Por ejemplo, en la cocina tenemos un reloj que se refiere literalmente al tiempo, con un grante. Tenemos también en la cocina lo que son letras, cartas de su esposa, que también vas a poder acceder a varias lecturas. Vas a tener lo que es dos otros tigres en el baño. Uno que es el espejo, que se refiere a toda la venida, finalmente el cuerpo, y, pues, el cuerpo que se va, finalmente, como tal. Sí. Y otro elemento, una radio, que se refiere, pues, a la historia, pero con un gran H, la historia más bien del tiempo, del planeta, de la civilidad. Y en el cuarto, vamos a tener lo que es una ventana, directamente por afuera, con toda la relación al tiempo que está ocurriendo, sí, y al espacio. Y, pues, un televisor también ahí, pero con la historia, con un pequeño H, es decir, la historia de cada día. Esos son los elementos con cuáles estamos jugando al día de hoy para crear las narrativas. Luego de eso, pues, teníamos que definir, oye, ¿cómo se va a ver este anciano? Hay algunas referencias. Otras referencias, más alegres esas. Y, bueno, ahí está nuestro anciano. Solinadim nos proporcionó directamente lo que es un modelado 3D, que ya tienen rigado y todo listo para la implementación en mock-up. Lo que hicimos es un mock-up, como pueden ver. Pues, como lo embereces, le pones unas gafitas, ahí la gorra, para que sea bastante más credible. ¿Por qué nos interesaba trabajar sobre el mismo personaje? Porque el elemento del espejo va a ser algo importante. Claro que si juegas a un VR, pues, normalmente ni de chiste está el personaje. Pero en ese caso, sí. Nos importa mucho. Y, bueno, el elemento que estoy trabajando el día de hoy son más frases o narrativas. Y me voy a permitir leer unos pequeños parágrafos. Que es, cuando todos los relojes, él escucha todo lo que está ocurriendo afuera. Cuando todos los relojes, en sus enloquecidos andares, y los cucús, y los gongs, y las máquinas, hacen sonar siete veces su repetido canto, el viejo reloj de meditación, parece cobrar vida. ¿Qué hacemos aquí? Aquí, trigueamos, por supuesto, al mismo reloj, y, pues, lo que tú tienes que hacer, vas hacia él, ¿no? La parte interesante de trabajar sobre un personaje un poquito más viejo, es que llegan a una edad también, pues, que tienen muchas, muchas reflexiones introspectivas, y eso funciona bastante bien con un personaje. Luego dice, dos veces al día, por la mañana y por la noche, el reloj se siente en completa armonía con el resto del mundo. Si alguien mirara el reloj solamente en esos dos momentos, diría que funciona a la perfección. Pero, pasado ese instante, cuando los demás relojes caen en su canto, y las menisillas continúan su monótono camino, mi viejo reloj pierde su paso, y permanece fiel a aquel ahora que una vez detuvo su andar. A las siete, por supuesto. Y, última reflexión, y yo amo ese reloj, y cuando más hablo de él, más lo amo, porque cada vez siento que me parezco más a él. También yo estoy detenido en el tiempo. Son los tipos de reflexiones que me gustan bastante, ¿por qué? Porque finalmente el mismo jugador, pues, yo espero a un cierto punto va a entrar en sinergia con esas mismas. Última, también yo me siento clavado y móvil. También yo soy, de alguna manera, un adorno inútil en una pared vacía. Eso es bastante tenebra, esa primera, pero después se va a poner un poquito más alegre, por supuesto. Pero disfruto también de fugaces momentos en que, misteriosamente, llega mi hora. Eso, básicamente, son los elementos que yo tenía por compartir el día de hoy, que es bastante corto. A mí me gustaría que pudieran, pues, seguirnos de alguna manera. Nos pueden buscar como Cosmogonia, principalmente en el Facebook y en el Vimeo. También la página que está aquí. Y, bueno, yo estoy a sus órdenes por cualquier pregunta o duda. Ella. Gracias. 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 Gracias.